Bueno, muchísimas gracias por estar acá, muy buena la exposición, realmente el Expocón de Tucumán me parece que ha cumplido ampliamente con las expectativas. Y esta es una mesa de políticas públicas donde me parece que tenemos una representación sumamente interesante porque creo que están todas las patas que se necesitan para una política pública de economía del conocimiento que necesita en principio de sustentabilidad y de largo plazo y mediano plazo porque la economía del conocimiento se construye con medidas que son acumulativas y que un retroceso puede implicar en algunos casos a lo mejor en algunas dificultades para avanzar hacia lo que queremos que es que sea un vector de crecimiento para el país. Esta nación, acá representando a la Secretaría de PYMEDES, Emprendedores y Economía del Conocimiento, tenemos dos ministros, una ministra y un ministro de la provincia de Tucumán, de ministerios claves, economía, que tiene que decidir y poner presupuesto, educación, que ya han venido a... educación, que es la que pide, presupuesto. Claro, perfecto. Y porque además el tema del talento, como se vio en toda la jornada, es un tema clave y crucial para el desarrollo de esta actividad. Y tenemos al sector privado representado con Luis Galeazzi de Argencon, que también es importante cuando uno construye políticas públicas, escuchar esos destinatarios que pueden colaborar en construir políticas y medidas que se ajusten a la realidad. Así que vamos a empezar de lo más general, en este caso vamos a empezar por Nación, si les parece. Marcos, ¿qué están pensando y qué están haciendo tanto, digamos, a nivel Nación, más amplio y más general, y en particular la secretaría que liderás, para poder continuar con estas políticas de economía del conocimiento y potenciarlas? ¿Qué es lo que están haciendo? Contanos, por favor, desde tu lugar. Y por supuesto también referirte a lo que se está haciendo más a nivel macro, que creo que también es relevante para sostener la actividad. Bueno, buena pregunta, difícil. Ante todo, gracias por la invitación, un lujo a este evento, y un honor, María, que moderes, que es una persona de mucho prestigio, que has pasado por la secretaría, todos te recuerdan como una persona que sabe mucho, muy comprometida. Así que, bueno, en cuanto a lo macro, es muy importante, obviamente que es muy importante, para que sepan, en Argentina, hace 15 años que se crean 60.000 empresas por año, sin embargo, el número de empleadores, técnicamente hablando, sin embargo, hace 15 años que la cantidad neta de empleadores no crece. Es decir, que todo lo que nace en Argentina termina muriendo. Por el agobio de un Estado que ha generado incertidumbre, que ha generado desesperanza, que ha generado degradación. Y ese no es un buen marco para prosperar. ¿No es cierto? Entonces, creo que lo que estamos haciendo del orden fiscal, de bajar la inflación, de hacerlo en forma sostenible, de bajar el riesgo país, por supuesto, estamos camino muy deseosos de poder, lo antes posible, eliminar el cepo, que eso elimina la brecha. Eso es fundamental. Porque, bueno, economía de conocimiento tiene un montón de verticales, pero todos los que son, por ejemplo, desarrollo de software, videojuegos, audiovisual, que es claramente cuando vos tenés la brecha y el cepo, hay una tentación muy grande a irte a la informalidad. Entonces, es clave que eliminemos el cepo, ese tipo de distorsiones, para como un paso clave es que haya más formalidad. Y eso es muy importante. Y sabemos que aquellos que están en la informalidad, mucho joven, sobre todo, querría alquilar un departamento, comprarse nautito, pero la verdad que está muy tentador ir por ahí. Entonces, creo que lo que estamos haciendo de la macro nos hace, va a ser creíble que podamos crecer formal, con empleo y hacer algo muy sólido. Obviamente que también bajando el riesgo país, eliminando el cepo, bajando la tasa de interés, va a empezar a haber inversiones de otro tipo, de Venture Capital. El año pasado en Venture Capital en Argentina, hubo creo que 60 millones de dólares en todo el país, en todo el año. Lo cual es nada. Entonces, uno de los temas que siguen también, ligados a la macro, a recuperar la confianza, es que haya financiamiento de equity, de Venture Capital, para los emprendedores. Y después hay otro vertical, que es el vertical de los centros de servicios, ¿no es cierto? Y ahí creo que hay un tema, y ahí me puede corregir Galeazzi, pero hay un tema clave, que cuando los líderes de los centros de servicios van a su casa matriz, y están pidiendo que manden empleos a la Argentina, de otros lugares del mundo, la pregunta es por qué Argentina, ¿no es cierto? Argentina tiene talento, Argentina tiene un buen uso horario, tiene todo lo que sabemos, pero es un país inestable, poco confiable, entonces hay mucho potencial en una cáscara que está toda deteriorada. Entonces creo que el hecho de generar confianza en la Argentina, que también es parte de lo anterior, es muy importante para que en vez de haber 50 centros de servicios, haya 100, y en vez de haber 50.000 empleos, haya 100.000 en ese vertical. Y así podemos seguir con los verticales, pero creo que a nivel macro, esa es un poco la respuesta a tu pregunta, y a nivel de qué está haciendo la Secretaría, bueno, por un lado diría de administrar y cuidar el régimen. Bueno, lo tenemos a Santiago Pordelane, como su secretario, que es un lujo, una persona que tiene, yo lo que quería condormir el equipo, es traer gente que sabe, no perder tiempo, y ahí Santiago, lo saqué del retiro, con 35 años de trabajo en la industria, así que bueno, tenemos un buen equipo, con Emilio Brocco, que es tucumano, como director nacional, entonces, en la Secretaría ante todo, hay un buen equipo, de gente que sabe. Segundo, estamos administrando y cuidando el régimen, que también es importante, y después, todo lo que estamos haciendo, es creando herramientas, que en mayoría sin plata, porque no hay plata, pero que nos permitan, trabajar con el territorio, o sea, creemos profundamente en el desarrollo federal, las cosas pasan en territorio, o sea, en la nación, no pasa nada, o sea, es en cada provincia, que pasan las cosas, entonces, estamos creando herramientas, que nos permiten, trabajar en equipo, con las provincias, como por ejemplo, la plataforma Capacitar, Capacitar, la creamos hace tres meses, ya hay más de 40 mil inscritos, en todo el país, lo hicimos de la mano, del sector privado, y la verdad, que hay ya más de 550 cursos, espectaculares, que están orientados, a la demanda de empleo, verdadera, y sobre eso estamos construyendo un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, a las provincias les damos datos, sobre quién está haciendo qué curso en cada municipio, entonces puede actuar la provincia, ya lo lanzamos en Chaco la semana pasada, uniéndonos con CAME, y ahora estamos hablando con el IDEP, podríamos trabajarlo con el IDEP también acá, donde se une la nación, con la provincia, y con el sector privado, en el caso acá está dentro del IDEP, de cada lugar, con los datos de la plataforma, para trabajar en la capacitación, en el progreso de las personas. Así que eso es un tema también, que nos dimos cuenta que tiene mucho impacto, y estamos cada vez más entusiastas con esto, estamos lanzando un programa de mentorías también, para que las empresas que quieran acompañar este proceso, convoquen a sus empleados, para ayudar o acompañar a la gente, en este proceso de transformación, porque si nos va bien, van a hacer falta más capacidades. Bueno, puedo seguir, pero con esto es un redondeo de la filosofía que estamos teniendo, y cómo estamos viendo el trabajo. Bueno, buenísimo, creo que en resumen es un poco ordenar la macro, porque es un tema clave para el sector, claramente, y por otro lado, el tema del talento y la capacitación, y las posibilidades de empleabilidad, de la gente que se capacita, que me parece que son fundamentales, para este rubro. Bueno, vamos a empezar por Daniel, en la provincia, acá localmente, sé que han estado, estos dos últimos años, trabajando fuertemente con algunos programas, algunas políticas, iniciativas, me gustaría que nos cuentes, cuáles son esas iniciativas, y bueno, y hacia dónde está apuntando, el Ministerio de Economía, y de Producción, para poder potenciar un ecosistema, que en Tucumán, la verdad que esta feria ha demostrado, que es muy potente, y que tiene casi todas las verticales, de la economía del conocimiento, alguna representación. Así que Daniel, escuchamos los programas, o las políticas e iniciativas, que ustedes están desarrollando. Gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos. Uno no quisiera estar debajo de talud siempre, A ver, voy a empezar por un ejemplo, hace algunos años no se conocía muy bien, qué era esto de la economía del conocimiento, y un día lo pude contactar, a través de un hijo mío, que trabaja para una empresa de Estados Unidos, trabajaba en short, con ojotas, con una musculosa, con una computadora, con un perfecto inglés, entonces decía, ¿qué estás haciendo? Trabajando. Claro, en la lógica de alguien como yo, que no soy tan viejo, pero, decía, ¿cómo que estás trabajando? ¿Qué trabajas? ¿Qué haces? Nada, trabajo para una empresa de Estados Unidos, donde desarrollamos software, a mí me toca la parte del control, del rendimiento del software, me dio una serie de explicaciones, por supuesto que la entendí, y ahí recién tomé conciencia del concepto, ¿verdad? De economía del conocimiento. Es muy parecido a la IA, ¿no es cierto? Hoy abre un WhatsApp, alguien, vemos la inteligencia artificial, no sabemos qué, le hacemos una pregunta y nos contesta, y dice, ah, es esto. Es decir, los que estábamos acostumbrados a los fierros, por decirlo de alguna manera, en una provincia, cuya base siempre fue la industria pesada, como es la industria azucarera, la agroindustria, o la del limón, conceptos como la inteligencia artificial, conceptos como la economía del conocimiento, conceptos como la nube, conceptos como la biotecnología llevada, digamos, a una mesa de trabajo, la verdad que nos resultaba bastante complicado entenderlo al principio. cuando el gobernador nos convocó a los que hoy somos ministros, nos planteamos cada uno en su ministerio cuál era el desafío que había que afrontar. Entonces, como todo desafío, uno parte de un diagnóstico, tratamos de hacer un diagnóstico lo más rápido posible, tanto en lo económico como en lo financiero, en lo financiero y en lo productivo. Desde el punto de vista económico-financiero, obviamente, el territorio, como decía el secretario acá, hay una pequeña diferencia entre la nación y la provincia, en el sentido de que nosotros nos propusimos tres ejes. Uno de los ejes fue, primero, no se gasta más de lo que entra, fuimos pioneros, porque asumimos antes que el gobierno nacional, o sea que mi ley nos copió, digamos nosotros. En segundo lugar, apostamos al diálogo. El gobierno provincial fue el primer gobernador que apostó al diálogo con el gobierno nacional bajo la premisa de que si a la nación le va bien, a Tucumán le va bien, a los argentinos nos va bien, a los tucumanos nos va bien. Y la tercera, la paz social. La paz social, en las provincias, es distinta a lo mejor que la nación, si bien es cierto, repercute mucho en Plaza de Mayo, y en los medios nacionales, pero en la nación tenemos la enorme carga de la salud y la educación, que son administradas por las provincias, salvo el hospital Posadas en Buenos Aires que es administrado por la nación, acá administramos los colegios y administramos la salud pública en todos los niveles, primero, segundo, tercero, alta complejidad, etc. De manera que para nosotros el replanteo económico era lograr el equilibrio fiscal, que felizmente lo hemos logrado al cabo de nueve meses, pero sin descuidar aquellos sectores que para nosotros son lo más importante desde el punto de vista de la vulnerabilidad que tiene la gente que recurre a la educación pública o la salud pública. Felizmente hoy podemos decir que estamos en el equilibrio financiero, a veces la ministra gasta un poquito más, pero bueno, tenemos alguna contemplación con ella. Perdón, lo encontré en el viaje, me la vio, me mandó a Buenos Aires y le pregunto al ministro ¿para qué va a Buenos Aires? Dice, para recoger ahí algún dinero personal usted. Es verdad, ¿eh? Cuando nos planteamos el tema de producción, bueno, vimos que un poco la economía venía estancada en lo que era un poco el siglo XIX y el siglo XX, seguir apostando a la caña de azúcar, seguir apostando al citrus y a otras producciones como el arándolo, la frutilla, Tucumán tiene la suerte de tener todos los microclimas y tener una diversidad de productos, a pesar de que es una provincia muy chica con una densidad poblacional muy alta, la más alta del país, pero a su vez con una extensión muy pequeña lo cual obliga a que toda la economía, digamos, productiva tenga que tener un trato intensivo por la falta de espacio, pero sí con la aplicación de la tecnología. En función de eso, cuando hicimos el diagnóstico, nos dimos cuenta que Tucumán lamentablemente no tiene lo que tiene el sur, un poco lo que dije esta mañana, no tenemos petróleo, no tenemos gas. Cuando vamos al centro del país, la ganadería, la agricultura, Río Cuarto, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, toda esa zona, digamos, del centro del país, nosotros no tenemos y lo tenemos en menor escala. Y cuando venimos al norte, nos damos con la sorpresa que provincias vecinas, Catamarca, Salta, Jujuy, tienen litio, tienen cobre. Bueno, nosotros no tenemos nada de eso. Entonces dijimos, ¿qué tenemos? Tenemos cuatro universidades, tenemos un desarrollo cultural impresionante, Tucumán, que este es el lema que estamos usando en el siglo XVIII, cuando existía el Berreinato del Perú y después el Berreinato nuestro, Tucumán era el centro del noroeste porque proveía carretas y caballo para el Berreinato del Perú, era decir, un proveedor de servicios. Nosotros retomamos esta idea del proveedor de servicios y así estamos avanzando, por ejemplo, en un centro polimodal de carga que tenemos el proyecto, nos falta el financiamiento para poder hacerlo, llega el ferrocarril, dos ferrocarriles de Tucumán, tenemos, además de las cuatro universidades, un desarrollo cultural impresionante, entonces, ¿qué nos faltaba? Poner a funcionar todo esto. Entonces, cuando miramos por dónde lo podíamos poner a funcionar, obviamente, el IDEP era la institución adecuada para poder llevarlo adelante. Vimos que hay una ley de economía y conocimiento donde básicamente se trabaja con los clústeres de desarrollo de software, pero le estamos dando una vuelta para ampliar esa ley y hacerla un poco parecida a la nación que contempla muchísimas más actividades, lo audiovisual, juegos, la biotecnología, y en eso estamos trabajando. Entonces, este encuentro, esta reunión, digamos, es para que el país conozca que Tucumán tiene un talento que es, digamos, accesible a todo tipo de inversión que pueda venir y nosotros, como mi hijo, estamos dispuestos a trabajar en el sentido de que ante el horizonte era Buenos Aires, donde llevábamos estos productos para que puedan salir por los barcos, hoy el horizonte nuestro es el mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno sube alguna nube, cuando uno desarrolla un software, la verdad que es incalculable dónde podemos llegar. Y Tucumán lo está demostrando, el IDEP lo está demostrando, porque se ha puesto la pila en una interacción público-privada. No le falta financiamiento, estamos trabajando, estamos incorporando gente bajo un concepto central del gobierno de Tucumán, que es producción y trabajo. Producción es muy amplio y ahora incorpora todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Muy interesante la visión del Ministerio de Economía de Tucumán. Creo que el concepto este me parece sobre todo después de la pandemia de lo glocal, que las empresas nacen locales pero automáticamente se convierten en globales, ¿no es cierto? Y me parece que eso es una tremenda oportunidad para las provincias, ¿no? Después de la pandemia se ha visto mucho esta posibilidad, creo que hoy Martín Rapetti lo ponía en un gráfico de cuánta gente había entrado en esto de la modalidad de trabajo virtual y demás y la economía del conocimiento es una oportunidad para este tipo de desarrollos. Bueno, ahora Susana nos vas a tener que contar en qué gastás todo ese dinero que conseguiste en el avión, en esa charlita porque claramente las miradas cuando uno habla de economía del conocimiento apuntan a la educación. Si la educación no se ayorna, no aprovecha las nuevas tecnologías, no piensa en las nuevas modalidades de trabajo, la economía del conocimiento tiene una mirada corta, o sea, vamos a tener economía del conocimiento un par de años pero tenemos que pensar en las generaciones futuras, cómo se forman. La verdad, un gran desafío, tal vez antes decíamos en el siglo pasado o a comienzos del siglo que estar alfabetizado era saber leer y escribir. Ahora estar alfabetizado es tener las competencias y habilidades para poder aprender toda la vida. Así que ahora ha cambiado totalmente el concepto y en la pandemia, como vos la nombraste, había muchos docentes que no sabían ni tenían un mail y no se habían manejado nunca con una computadora. Y estamos hablando de hace cuatro años atrás, del 2020, entonces el desafío es grande, nosotros estamos trabajando en capacitación docente, los chicos, tenemos robótica, tenemos, pero es un desafío grande, tenemos alrededor de 30 mil docentes, entonces, y más de mil escuelas y eso que Tucumán decimos es pequeño, pero tiene una alta densidad de población y el desafío de la equidad, de democratizar las nuevas tecnologías es un primer desafío para no generar mayor inequidad. En ese sentido, para nosotros, en la política educativa actual, es fundamental establecer alianza y lo tenemos con muchas fundaciones, con distintos organismos y trabajamos codo a codo con el IDEP. ¿Por qué? Porque nos encontramos por ahí con muchos intendentes que piden una determinada carrera, pero sin vinculación con la producción de la zona. Entonces, para nosotros este año fue trabajar, armar un mapa de lo productivo en la provincia y ver cuáles son las carreras que debieran implementarse en cada lugar y por cuánto tiempo. Entonces, este es un desafío y por otra parte, nosotros tenemos un sistema educativo que yo creo que es del siglo XIX, no del XX. Entonces, este es un gran desafío, estamos trabajando mucho en el Consejo Federal de Educación para producir los cambios especialmente en el nivel secundario. tenemos chicos que tienen que ver 12 materias, profesores que van y vienen de una escuela a otra, que tal vez tienen 40 horas de clase en 5 escuelas distintas y 500 alumnos. Entonces, esto no puede seguir así, los chicos tienen que tener por lo menos un 20% de materias optativas que les permita por lo menos en los dos últimos años orientarse ya profesionalmente, vocacionalmente, para insertarse después en el campo productivo, laboral, profesional. Así que, estamos trabajando también con UNICEF, por eso digo que para nosotros las alianzas fundamentales, tenemos 57 escuelas mediadas por TIC. ¿Por qué? Pues son escuelas pequeñas que tal vez tienen 20 alumnos de difícil acceso. Entonces, el modo que tenemos es llegar a través de la virtualidad, tenemos un solo profesor que hace las funciones de director y coordinador y después todos los profesores se van conectando a través de la virtualidad y unas visitas una vez por trimestre, es decir, pero fundamentalmente son 57 escuelas que para nosotros es bastante mediadas por tecnología. Y después trabajando también en 101 escuelas con proyectos multidisciplinarios. Entonces, van agrupando profesores porque tenemos ese sistema disciplinar que tiene que cambiar, necesitamos proyectos multidisciplinarios que están mediados también por tecnología y también este año empezamos a trabajar como dijo el ministro con el clúster del conocimiento, economía del conocimiento y tenemos en Capital y en otros tres municipios cursos de programación y esto se han dado en cuatro módulos y la gente está terminando y nosotros evaluando para mejorar la oferta para el próximo año porque sea no tan solo tecnología sino necesitamos inglés, claro, el idioma y esto también es un dato para ir mejorando toda la formación, toda la oferta del secundario y de nivel superior. Así que es un gran desafío para que la tecnología llegue a todos, para que las competencias y habilidades sean las que van a requerir para este siglo XXI, actualizar a todos los docentes en las nuevas tecnologías y ofrecer nuevas propuestas de educación superior. Aquí está el director del INET que también ahí estamos trabajando mucho con él para ver las nuevas propuestas tanto desde el secundario que puedan tener porque para algunos chicos es una solución porque pueden insertarse en el campo laboral si ya tienen una salida profesional muchas veces mediadas por tecnología que les permita la inserción laboral y muchos se insertan y ahí pueden seguir estudiando tal vez a la noche alguna carrera de nivel superior. Bueno, cuántas cosas que están haciendo el Ministerio de Educación. La verdad que es impresionante. Me quedo capaz con el tema de esto que dijiste al principio de que bueno hace unos años no muchos atrás alfabetizar significaba saber leer y escribir y hoy me parece que ese concepto claramente cambió me parece que eso es bien puntual y algo que refleja que estamos en una era distinta y que a veces ese concepto que uno desde las políticas públicas intenta plasmar y lucha todos los días peleándose con un ministerio por los presupuestos y demás o con los docentes para que se actualicen me imagino a veces complejiza mucho llevarlo a la práctica porque hay algunas limitantes ¿no? Seguramente. Por ejemplo lo que vos decías surge celular sí o no. Claro. algunos televisores cuando surgieron yo por la edad me acuerdo tenían una puertita con llave para que el chico no pueda prender el televisor cuando quiera y vaya a estudiar y demás bueno hoy sería lo mismo el celular pero el desafío en educación no es que le prohíba llevar el celular sino como regulo no tan solo para el niño nosotros vemos familia el chico está derramando el café con leche y el padre y la madre no se enteran porque están digamos todos tenemos que educarnos cuántas horas en qué momento es oportuno pero para la educación los chicos en el celular tienen que buscar ya no es no van a la biblioteca a buscar el libro no ahora el celular hay que ir a buscar en qué sitio y qué cosas encuentro este es un nuevo desarrollo del conocimiento saber buscar la información y saber cuáles son las fuentes confiables cuáles no entonces hay todo un trayecto de educarnos para saber utilizar nuestra actual tecnología totalmente a veces también no sé a mí me toca a veces dar clases en la universidad y uno está siempre a prueba porque mientras uno habla algún alumno ya está googleando si lo que decís es cierto si te equivocaste el año si te equivocaste viste y decís uy qué difícil se vuelve a dar clases a veces con tanta tecnología pero bueno pero son los desafíos que uno tiene que tratar de afrontar cuando cuando estamos cambiando de era creo que ya como dice creo que el lema de Spocom el futuro es ahora no hay más adelante ya estamos en el futuro bueno Luis un poco la mirada del sector privado no es cierto creo que en casi todos los casos han nombrado al sector privado de alguna u otra manera en la construcción de las políticas públicas o de los acompañamientos y las alianzas que entendemos que tiene que haber necesariamente si querés comentarnos desde Argencom cómo articulan sé que mucho y en muchos niveles pero me parece que está buenísimo que puedas comentarlo lo bueno que es que cuando hoy pensemos políticas públicas inmediatamente se suponga que nosotros tenemos que estar sentados en la mesa o a la mesa porque no antes no ocurría eso antes la política pública iba por allá y nosotros íbamos por allá y esto es imposible imposible bueno esto se aprendió se aprendió yo quiero destacar algo que no sé si ustedes están siendo testigos de lo que está pasando que un actual secretario de economía de conocimiento está sentado al lado de una anterior secretaria de economía de conocimiento de otro partido político y no se han peleado y esto ocurre en la economía de conocimiento imagínense si la actual ministra de seguridad se juntara con el anterior ministro de seguridad o que el actual ministro de economía se juntara con el anterior ministro de economía se agarrarían las patadas y en la economía de conocimiento no sucede ¿y por qué? porque es tan claro que acá nos estamos jugando el futuro y que lo que hay que hacer hay que hacerlo y no hay mucha discusión sobre qué es lo que hay que hacer que tenemos esa posibilidad que de distintos sectores políticos se mire hacia el futuro y se entienda que hay que construir algo que es común 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 a todos un valor que no es político es un valor social es un valor estratégico es un valor que nos supera acá no jugamos la nación el futuro entonces esto que está ocurriendo yo creo que es no sé pero un ejemplo y lo bueno es que hemos llegado a este punto en el cual se pueda suceder esto porque hace unos años no se podía no se podía la cosa no estaba tan clara como para ver que Argentina se puede discutir políticamente muchos sectores pero cuando uno mira el futuro hay cosas que no se pueden evitar el futuro está claro y en ese futuro entra el sector público y entra el sector privado no podemos pensarnos afuera de ese futuro tenemos que hacerlo juntos entonces yo creo que por eso y la verdad felicito al IDEP Juan por favor Maxi que estén organizando esto desde esta lógica al gobernador al ministro a la ministra de educación ¿cómo se puede pensar la economía del conocimiento sin la educación? no es posible entonces está claro que acá hay algo que tenemos que construir entre todos y yo creo que este es el tal vez el mayor aprendizaje que podamos sacar de esta experiencia que estamos haciendo y este evento que de alguna forma este evento refleja esto es como abrir una ventana y ver todo lo que tenemos por delante y mirar darnos cuenta que estamos todos mirando lo mismo y eso es un valor fundamental y lo último quiero decir y es agradeciendo a todos los que han colaborado con esto que Daniel no hay mejor dinero gastado que dándoselo a Susana muchas gracias yo tengo un problema hoy tengo un problema porque en el auditorio también está mi señora o sea que estoy acá me piden plata voy a mi casa me piden plata saquen sus conclusiones bueno a lo mejor para terminar igual yo creo que se fue un poco en la charla que tuvimos que la verdad que es súper súper amena y creo lo mismo que Luis me parece que que hay que dejar de estar de un lado y del otro me parece que hay cosas que hay que construirla más allá de los lugares políticos y de las diferencias políticas ojalá en el gobierno anterior se hubiera tenido con con tanta importancia y relevancia el equilibrio fiscal como una meta que no se tuvo lamentablemente y eso también provocó algunos desequilibrios que afectaron la gestión claramente entonces la verdad es que me parece que lo bueno es saber y reconocer lo que se está haciendo bien de un lado y lo que se está haciendo bien del otro sin pensar que nadie tiene la verdad absoluta sobre todo en economía del conocimiento que es tan dinámico que puede pasar de todo en menos de dos años así que simplemente como para que cada uno pueda cerrar me parece que fue una charla súper agradable la verdad que me tocaron panelistas de lujo y me gustaría que pensemos de acá a unos años que creen que está faltando cada uno desde su lugar para que la economía del conocimiento se potencie y quizás se convierta en el primer sector exportador en el segundo sector exportador o de golpe que transforme el resto de los sectores productivos porque también es otro objetivo de la economía del conocimiento que por ejemplo acá en la producción de la caña de azúcar se incorpore no sé biotecnología y además drones que levanten imágenes satelitales y que se puedan analizar las malezas digo la economía del conocimiento también tiene esa función entonces pensando un poco en la economía del conocimiento como fin o servicio transable o como aporte a otros sectores que creen que está faltando para que Argentina realmente aproveche este sector que como vimos es amplio y que tiene uno de los pocos sectores que tiene tanto consenso o sea ni siquiera están los extractivistas y no extractivistas medioambientalistas nadie duda de esto ni siquiera tenemos esa grieta en este sector así que no sé a lo mejor si querés empezar vos Luis y después seguimos para este lado sobre qué te parece que está faltando hacia dónde ves que tenemos que dirigirnos bueno lo que yo creo que se está a ver la foto está cambiando tanto se ha progresado tanto en los últimos años y eso todo post pandemia que yo no diría lo que está faltando yo creo que lo que está faltando es seguir trabajando de la forma que estamos trabajando lo que se está haciendo en el Consejo Federal de Economía del Conocimiento lo que se está haciendo a nivel bueno hay me acuerdo de un tema estamos jugándonos una partida muy fuerte con el tema inteligencia artificial inteligencia artificial es la tecnología que reúne todas las otras tecnologías y las pone en valor se está discutiendo en el Congreso regular la inteligencia artificial y regularla con muchos proyectos son malos si salen esos proyectos nos vamos a equivocar mucho Europa viene de meter la pata fuerte con el proyecto no la legislación de inteligencia artificial que ha producido no hay que seguir el camino de Europa está claro que se equivocaron ellos mismos lo dicen no es que nosotros ellos dicen que se equivocaron por favor la inteligencia artificial requiere libertad creativa que todas las que saben de esto puedan trabajar y trabajar bien y trabajar libres y trabajar creativamente es cierto que hay amenazas que hay efectos de la inteligencia artificial por ejemplo propiedad intelectual hay temas que hay que tratar datos a lo mejor en temas sensibles como salud temas de datos es decir no es que hay que cerrar los ojos no 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 hay que regular inteligentemente pero que regular esos efectos riesgosos que tiene la inteligencia artificial ahí hay que meter el dedo pero por favor dejen trabajar a los sectores científicos tecnológicos productivos con libertad hagamos de Argentina un polo de inteligencia artificial porque si nosotros no producimos inteligencia artificial para exportarle al mundo la vamos a tener que importar acá nos estamos jugando cientos de miles de puestos de trabajo a ver si lo entendemos el sector de software hoy en día solo representa 150 mil puestos de trabajo en Argentina ellos que están en la economía formal regulada a los freelancers aparte habría muchos miles más nos estamos jugando que esos miles decenas de miles de puestos de trabajo que van a producirse no se produzcan en la Argentina entonces atente con esto es un tema que te agradezco la pregunta María porque estamos hoy en día los legisladores de todas las provincias tienen que ir a defender la libertad de trabajo en inteligencia artificial del Congreso Nacional perfecto muy bueno ese punto me parece crucial para lo que se viene Susana ¿a dónde ves ahí el mayor desafío? por un lado como dijo el ministro mi hijo manejaba el inglés inglés desde primer grado un desafío y el segundo nosotros generalmente a los chicos que terminan el secundario en el último o en los dos últimos años los llevamos a la universidad que conozcan todas las carreras creo que tienen que ir a la universidad y a todas las fábricas y emprendimientos productivos de la zona que vean que conversen que conozcan que vean qué perfil qué cosas tienen que saber para poder insertarse laboralmente y seguir estudiando perfecto educación y empleo como muy de la mano perfecto Daniel tenés que conseguir más plata el tuyo a este punto todos los días todos los días dos cosas recién decía la biotecnología Tucumán es pionera dos ejemplos el yogur bio a través de cerela o la el bioetanol también sumo pionero que es a partir de la caña de azúcar que hoy se mezcla el blend con la nafta que es un tema de discusión digamos ardua que hay dos cosas nada más una agradecer al IDEP si bien yo soy ministro de economía de producción y presidente del IDEP formal por el mismo precio no cobro tres sueldos la verdad que el mérito es de la gente del IDEP Juan Carolina el personal del IDEP la verdad que se merecen un fuerte aplauso porque son los que han muchas gracias porque a veces uno en la vorágine de la coyuntura de todos los días es como que pierde un poco el horizonte y Juan se encarga desde las 6 de la mañana con los mensajes de whatsapp de recordar que el horizonte es para allá y que no nos vamos a desviar eso por un lado y por otro lado a todo el sector privado el IDEP digamos es la pata que tiene el sector privado para poder insertarse en esta economía del conocimiento no duden en acudir al IDEP vayan al IDEP planteen acérquense van a ser escuchados van a ser tenidos en cuenta reitero hoy hay un proyecto de ley que estamos trabajando y elevando cuya autoría es el IDEP con la fuerte colaboración de Carolina Vargas que además es legisladora para darle una vuelta más a este tema de la economía del conocimiento así que diciéndolo de otra manera el IDEP está al servicio del sector privado aprovechenlo bueno Juan, Maxi van a tener mucho trabajo porque dijo que el IDEP es a puertas abiertas claro van a tener mucho trabajo así que prepárense porque van a ir todo el sector privado obvio lo veo allá al director del CONICET ah también que lo conocí hoy hoy otro desafío es tener los resultados de la ciencia ahí rápido entonces no podemos esperar a ver si lo publican si cuándo entonces estamos ahí tratando de articular de la mejor manera tenemos en el IDEP aquí está Marcelo Juárez que es el director académico del SIDEP tenemos algunos laboratorios importantes pero bueno hay que trabajar en ellos capacitar a la gente así que ese es otro desafío que tenemos por delante todo un tema que creo que da para otro panel la vinculación y la transferencia y los resultados de la investigación si quieren pero fundamental también el tema bueno Marcos para cerrar cuáles son los desafíos y qué ves hacia adelante en este sector lo primero que recién imaginaba la Argentina que cada uno soñará su propia Argentina eso es lo lindo poder soñar cada uno con su individualidad pero yo me imagino una Argentina donde los jóvenes nuestros vuelvan los que quieran quedarse afuera que lo hagan pero que Argentina es un lugar lindo para estar un lugar entretenido un lugar normal un lugar sano que no nos perturbe que los jóvenes del mundo decidan venir a Argentina porque es todo lo que dije que es un lugar muy libre que todo eso que está en potencia esa innovación esa creatividad esos trabajos que todo eso se dé y creo que nuestro gran desafío es ponernos ese objetivo y animarnos porque no es fácil transformarnos no es fácil lo que estamos viviendo en estos meses es mucha gente sufriendo estamos tocando muchos intereses hay siempre tentaciones como ha pasado en la Argentina en otros momentos de volver atrás de no animarnos de como sociedad este famoso no te metas de no ser protagonistas y yo te diría que el gran desafío que yo veo es que como sociedad creamos en nosotros mismos que nos animemos que que sintamos que estamos jugando una batalla histórica contra la degradación que podemos en vez de temerle al mundo si podemos verdaderamente ganarle al mundo en el buen sentido competitivamente y crearnos eso ser protagonistas no aflojar este para lograrlo ese es el gran desafío que yo veo bueno excelente la verdad muy buen mensaje para cerrar muy buen mensaje para cerrar este panel así que bueno muchísimas gracias a todos gracias a los cuatro un panel espectacular muchísimas gracias gracias